Hola a todos, hoy vamos a realizar a Capitán América en fondant, versión cute. Comencemos. Para las piernas vamos a tomar dos pedacitos de fondant azul de 6,5 gramos cada uno. Vamos a agregar CMC, amasaremos bien y haremos una pelotita. Ahora vamos a estirar de manera diagonal hasta alcanzar un largo de 4 centímetros. Luego aplastaremos la base haciendo presión hacia abajo con los dedos y girando. Y ahora nuevamente volvemos a alisar y repetimos lo mismo con la otra. Ahora con una brocheta vamos a marcar el conducto para posteriormente ponerlo en la brocheta final. Recuerden siempre ingresar la brocheta girando. Y hacemos lo mismo con la otra. Ahora vamos a pegar las piernas a la varilla, para eso vamos a aplicar pegamento comestible. Y vamos a poner la pierna en la varilla. Introducir girando. Y ahora pegamos la otra. Nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer las botitas rojas. Para eso estiré fondant lo más delgado posible, fondant rojo. Lo estiré 5 centímetros y medio y de ancho 1 centímetro y medio aproximadamente. Y ahora vamos a aplicar pegamento comestible y vamos a pegar. Pegamos de esta forma. Que la unión quede hacia atrás. Para que no se vea en la parte del frente. Y pegamos la otra. Ahora vamos a tomar 2 gramos de fondant rojo. Vamos a hacer una pelotita. Estiraremos un poco. 2 centímetros aproximadamente para que quede ovalado. Y vamos a hacer un corte justo en la mitad. De esta forma. Y en la parte donde cortamos vamos a agregar pegamento comestible y lo pegaremos a la parte roja de la pierna. Con mucho cuidado. Y ahora pegamos la otra. Ahora vamos a hacer la parte del calzoncillo. Para eso tomé 7 gramos de fondant azul. Le voy a agregar CMC. Amasaremos bien y haremos una pelotita. Ahora vamos a poner los 2 dedos de esta forma. Y vamos a apretar hacia abajo. Y después de esta manera. Para que nos quede una especie de triángulo. Y aquí marcado donde van a ir las piernas. Y vamos a agregar pegamento comestible. Y lo vamos a pegar de esta forma. Ponemos primero esta pierna. Y ahora pegamos la otra. Aplicamos igual pegamento comestible. Y la vamos a pegar de esta manera. Con mucho cuidado. Y lo bajamos. Y ahora empezamos a acomodar. la parte de acá. La llevamos un poquito hacia arriba. Y la acomodamos. Y ahora vamos a hacer el torso. Para el torso vamos a tomar 12 gramos de fondant azul. Le vamos a agregar CMC. Amasaremos bien y haremos una pelotita. Ahora la vamos a estirar de manera diagonal. Para que quede la parte de abajo levemente más angosta que la superior. Y la vamos a aplastar. de esta manera. Vamos a formar la parte del pecho. Y la parte de acá. Que va a ser donde van a ir los brazos. Y acá aplanamos un poco. Ahora le vamos a aplicar pegamento comestible a la base. Y con mucho cuidado. Vamos a ponerlo a la figura. Sin apretar mucho. Para que no se nos deforme la pieza. Y aquí vamos ajustando al cuerpo. De esta manera. no se preocupen si acá no les queda perfecto porque esto va a ir tapado con el cinturón y la faja que lleva Capitán América. para el cinturón o más bien la faja que lleva bicolor corte dos franjas blancas y dos rojas de aproximadamente 12 centímetros de largo por medio centímetro de ancho. Y lo que vamos a hacer ahora será pegarlas y luego cortarlas de esta manera. ahora que las tenemos pegadas lo que vamos a hacer es aplastarlas levemente y las vamos a cortar. la vamos a cortar de un centímetro y medio y vamos a cortar varias iguales. nos va a quedar algo así y ahora las vamos a ir pegando una a una. ahí las vamos a dejar secar un par de minutos para que al ponerlas no se vayan a despegar. lo que vamos a hacer volvemos a planar un poco. Esto es para que se junten más entre los dos colores. y vamos a cortar para que queden parejas. ahora le vamos a agregar pegamento comestible por todo el largo y lo vamos a pegar. si le sobra un poco no hay problema simplemente lo cortamos. con mucho cuidado entonces lo vamos a pegar. ahora vamos a hacer el cinturón que lleva al capitán américa. para eso estiré fondant negro de 9 centímetros aproximadamente de largo por medio centímetro de ancho. le aplicamos pegamento comestible y con alto cuidado le vamos a pegar a la figura. justo abajito de la faja bicola. si nos sobra un poco no hay problema simplemente lo cortamos. y nos va a quedar de esta forma. ahora vamos a atravesar una varilla de 8 centímetros. le vamos a aplicar un poco de pegamento comestible. y con alto cuidado de no sobrepasar la vamos a poner. podemos medir con el mismo dedo hasta donde debemos llegar para que no pasemos de largo. y ahora vamos a hacer los brazos. para los brazos vamos a tomar dos pelotitas de fondant azul de 3 gramos cada una. las vamos a estirar parejo. hasta alcanzar un largo de 3 centímetros y medio. ahora vamos a marcar esta al centro un poquito más abajo. y lo vamos a doblar de esta manera. la parte de acá la vamos a aplanar así para poder pegarlo después al torso. y vamos a hacer lo mismo con la otra. para las manos vamos a hacer dos pelotitas de fondant rojo de 1,5 gramos cada uno. y vamos a pasar el dedo de esta forma. para que nos quede así. y luego lo aplastamos un poco. y hacemos lo mismo con el otro. y lo aplastamos. y ahora los vamos a pegar a los brazos. vamos a agregar pegamento comestible. y lo vamos a pegar. pegamos uno. y repetimos lo mismo con el otro. los vamos a dejar unos 5 a 10 minutos para que endurezcan un poco. y luego de eso los vamos a pegar a la figura. aplicamos pegamento comestible ahí. y también en la mano. y lo vamos a pegar de esta forma. hacemos presión. unos segundos. y luego soltamos. y luego soltamos. acá. tratar de pegarlo lo más posible al torso para que no quede tan separado. y pegamos el otro brazo. vamos a dejar entonces secar por lo menos una hora esta parte de la figura. y luego vamos a proceder con la cabeza. ya para eso vamos a tomar 33 gramos de fondana azul. le vamos a agregar CMC. vamos a amasar bien. y haremos una pelotita. luego de hacer la pelotita vamos a alisar de esta forma. de manera diagonal. y con esta parte de la mano. de a poco vamos a ir aplastando. por alrededor. aplastamos un poquito más. porque la figura. la cabeza de esta figura es plana. y nos va a quedar así. así. de largo. tiene 5 centímetros. y de ancho. 4 centímetros. ahora vamos a marcar la parte de la cara. al centro. y a los costados. que nos va a servir de guía. y ahora lo que vamos a hacer. es marcar. de esta forma. tenemos que lograr que esto quede un poco más hacia adentro. porque luego vamos a poner fondant color piel. nos podemos ayudar también con esta esteca. para bajar un poco. con esta parte. estiré fondant color piel. lo dejé aproximadamente 2 milímetros de grosor. no debe quedar muy delgado. sino después. que se marca mucho el azul. lo que vamos a hacer. es marcar. la parte donde. posteriormente debemos hacer el corte. ahí. ahí lo marcamos. y lo cortamos. con ayuda de un bisturio. y ahora lo vamos a pegar. le vamos a agregar un poquito de pegamento comestible. y lo vamos a pegar. a la cabeza. nos va a quedar así. y le podemos hacer una marquita de la boca también. en diagonal. hacia arriba. y ahora le vamos a hacer los ojos. para los ojos. estiré fondant blanco. también lo dejé de un grosor de un milímetro aproximadamente. y con este cortador. que tiene un diámetro. que tiene un diámetro de 1,3 centímetros. vamos a cortar. dos círculos. y con el que le sigue el tamaño. vamos a sacar. un poquito. listo. y ahora los vamos a pegar. agregamos pegamento comestible. y lo pegamos a esta altura. y pegamos el otro. volvemos a estirar fondant blanco. ahora vamos a hacer la letra A que lleva en la cabeza Capitán América. la vamos a hacer aproximadamente de 2 centímetros. ahora si tienen un cortador pequeño ideal. si no nos toca hacer nada. así nos quedó la letra A que hicimos. y ahora le vamos a agregar pegamento comestible. y la vamos a pegar. de esta forma. y ahora con mucho cuidado. vamos a poner la cabeza. en la varilla. bueno y así nos va quedando. ahora vamos a hacer las alitas que lleva en la cabeza. para eso vamos a hacer dos pelotitas de fondant blanco. de 0,3 gramos cada una. vamos a hacer una especie de gotita. y vamos a aplastar. y ahora con esta herramienta. vamos a marcar las plumitas. repetimos lo mismo con la otra. y la vamos a pegar. aplicamos pegamento comestible. y la pegamos. y ahora pegamos la otra. corte una estrellita también. con un cortador de fondant. y la vamos a poner. al centro. y ahora vamos a hacer el escudo. primero vamos a cortar un círculo rojo. con este cortador que tiene 3,2 centímetros. el grosor es de 2 milímetros aproximadamente. y ahora vamos a cortar la franja blanca. que lleva el escudo. estiramos entonces fondant blanco. lo dejamos más delgadito. que el corte que hicimos en rojo. vamos a utilizar este cortador que es de 2,6 centímetros. hacemos un corte. y con el que sigue en tamaño. vemos que esté bien centrado. y hacemos otro corte. nos va a quedar esta argolla. y la vamos a pegar al escudo. le aplicamos un poco de pegamento comestible. por todo alrededor. y lo pegamos. y lo pegamos. y ahora vamos a hacer el círculo azul que va al centro. tomamos un poco de fondant azul. puede ser directo una pelotita. la aplasta. o también lo pueden hacer con este cortador. para que quedemos parejos. le vamos a agregar pegamento comestible. y lo vamos a pegar. por último vamos a cortar una estrella. la estrella es un poquito más grande que la que le hicimos en el pecho. cortamos el siguiente. y la pegamos. nos va a quedar así. y ahora lo vamos a pegar a la fibra. aplicamos pegamento comestible. y lo vamos a pegar. apoyándose en el brazo. y en el torso. tratando de no deformar el escudo. bueno y así nos quedó nuestro Capitán América. recuerden que con estas mismas medidas pueden hacer Spiderman, Ironman y Hulk. espero que les haya gustado el vídeo. recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. muchas gracias.